Esta canción se llama En Camino y la escribí por estar lejos de mi casita y de mi familia y de mis amigos cercanos Hoy tengo que confesar Esto no estaba en mi plan Estar tan lejos y sin ti Extrañando casa Otra vez a empacar Último diente ciclán Y en Orizaba también Este viaje se siente eterno Y sin ti Dice un poco más Imagínate esta la batería Ya me quiero regresar Y el alma recuperar Sentir de nuevo el latir del corazón Y la calma Que cuesta tus brazos Y cuantas noches sin dormir Cuantos días sin despertar Y sin sabor es el camino Y ya ahorita A continuación Es que escuchar así bien fuerte a todos Harto de kilómetros sin tu piel Y en las olas sin teléfonos Quisiera decir Que todo va a estar bien Que pronto volveré Que pronto volveré Hoy tengo que confesar En verdad no puedo más Estar tan lejos y sin ti Extrañando casa Otra vez a empacar Otra vez a empacar Un día más ya se nos va Este viaje se siente eterno Y sin ti Crecé un poco más Harto de kilómetros sin tu piel Y de las horas en teléfonos Tú y la distancia Tú y la distancia No es ningún placer De kilómetros sin tu piel Y de las horas en teléfonos Quisiera decir Que todo va a estar bien Ya no puedo volver Ya no puedo volver Gracias por ver el video Y de las horas en teléfonos